Ahora ves, ahora esta bien... Que ahora no tiene... Eh... Oye, a ver... Como me explico que... Me tiene que dar entera, sabes? Claro, a ver... Quiero decir, si justamente le da... El arma, pero sin cañón... Si, poco puedo hacer... Sinceramente... A ver, dispararse se dispara, pero... A ver, ¿para dónde va la bala? ¿Tú sabes el concepto de... De ruleta rusa? Pues lo mismo... Por lo mismo... Porque eso es disparar y donde vaya... A ver, caballero, ¿cómo les lo explico? A ver... Mira... ¿Me dejas hacer algo? Tengo que meter una pali... No se preocupe, soy doctor... Te doleras... No quiere que haga nada, tío... Pero... ¿Pero no te deja literalmente o qué? ¿Puera? ¿Para? No... ¿Puedo...? ¿Para...? ¿Para darle algo? ¿Por qué ahora está...? ¿Cómo? Que ahora... Que ya me ha puesto cañón... ¿Ah? ¿Oye? Eh... Trabaja usted bien, eh... Sí, pero aún así... Quiero cambiar una cosa... Por favor... Bueno, yo... Yo voy a... Estar en la fuente de... Enfrente de... Del banco, ¿va? Sí... No, yo me voy a pegar con este ángulo... Porque no me quiere hacer nada... Sí... Bueno... Yo no soy el agente de la ley... Soy el que lo va a tener que curar después... Así que... Yo no hago nada... Así que señor agente de la ley... Haga lo que tenga que hacer... ¡Ciao! Eh... Pues el Iván... Le contrataron... Como médico... Reiniciar... Es lo que tengo que hacer... Estoy en disco, por cierto... Claro... A ver... Yo... Yo sabía que... Que follarme la mente... No estabas haciéndolo... ¿Te imaginas? Pues sí... Madre mía... Yo que no me quería dejar de personalizar el puto arma... Pero es que ninguno, tío... Que buena, voy a reiniciar... A ver si a la me deja... Increíble... El pobre... El pobre... Dios mía... Yo... Tengo una muy mala suerte... ¿Se lo dices al tío que... Que ayer se iba a quedar... Roleando toda la tarde... Y a mitad de la tarde... Tuvo que dejar de rolear? También... Sí... No lo sé... ¿Por? Que no iban a los servidores... No iban a los servidores... No iban a los servidores... No iban a nada... No iban a nada... Y tal... O sea... Y funcionó 5 minutos... Que esos fueron los 5 minutos... Que pude entrar... Y luego nos volvió a dejar andar... Yo creo que le dijeron... A los servidores... Yo creo que le dijeron... A los servidores... Si... Le dijeron... Venga va... Este... Le pasamos... Ahí un poco... En plan... Estoy muy convencido... Yo... Pero pues no... Jeje... La vamos a dejar este... Que si... Si... Si el médico dispuesto a ayudar... No... No puede ayudar... Mal va esta gente... Si... Básicamente... Ay... Vacunas... Cuantas tengo... Bueno... Voy a comprar vacunas... Por si acaso... Si... Si... Porque el agua... Ya se la ha encargado... A un señor... Eh... El señor... Le va a salir... Un vago al menos... Eh... Eh... Que me quito lo bailao... Me lo receto a mi mismo... Y pa... Claro... Claro... Mucho mejor... Joder... Si... Ya esta dado brillo y todo... Si señor... Para los otras armas... Por favor... Gracias... Dios santo... Me hace mucha gracia... Ver a mi personaje... Diciendo... Cualquier cosa... Tipo... Se encuentra bien... Señorita... No se que... Porque por dentro esta como... Quiero morirme... Como era esto... En plan... Pues mira... No te escupo en la cara... Porque no puedo... Literal... Literalmente... Se le salio lo que era... Cuando le metio dos culatados... Aunque fue... No intencional... Pero... Es que lo peor de todo... Lo peor de todo... Es que... Yo estaba con Tommy... Vale... Y le digo... Necesito agua... Vamos a por agua... Voy a por agua... Y en lo que estamos volviendo hablando... Tranquilo... La veo a ella corriendo en plan... Corre... Corre... Es que me pego... No... No... Es que me pego... Mi suerte has tenido... Suerte has tenido... Porque es dos golpes... O sea... Dos veces clic izquierdo... Y no es una hostia... Es una hostia y tiro... Si... No se... Me pego dos culatazos... Macho... Pues vaya suerte... Si... Porque lo más normal... Es dar culatazo... Y disparo... Si... Hubiese estado gracioso... Estar... Sacando agua... Súper tranquilo... Volviendo... Y de repente... Que de repente... Se les cuese un... Disparo... Pues suelta... Cuanto lleva... Sacando agua... No mucho... Es que me han pedido un favor... Si... En resumidas cuentas... Es que necesitaba agua... Pero los animalejos... Y este hombre ha tenido... Que reiniciar... Si... Ránicamente... Hostia tío... A veces me quedo en duda... Porque no se si hacer... Empezar directo... Tipo... Pastoreando... Y todo el rollo... Porque igual la gente se aburre... Pero luego digo... Pero si es que de serie... Voy a estar dando vueltas... Pero luego... Pero luego te acuerdas... De mis super directos... Que la primera media hora... Siempre es... Y van fumando... Ese tremendo pitillo... Mientras... Mientras esperas... Mirando a la nada... Pensando en todo... Es que siempre... Siempre que entras... De noche... No me gusta... Como me dice que... No tengo más espacio... Bueno... Perfecto... Voy para allá... A recoger el agua... Tranquilo... En efecto... No tengo más espacio... Recuerdas dividir el agua... Para quedarte tú con algo... Más que nada... Estás con... Con Rain... Roop... La Skira... Rain es... La... Chica en llamas... Ah... Es la otra serie... Es la otra serie... La peli roja... Peligrosa... Si no... La que metió... Tremenda paridad... En esta mujer... Pue bonito... Lo peor es que ya se conocían... Lo peor es que ya se conocían... ¿Sabes lo peor? Que me lo han metido a mí... No... Eso es mentira... Pero bueno... Luego yo... Yo le metí... Tremenda... Paliza... Eso siempre... Si... Es verdad... Fue bonito... Si... Si... No hay tanto... Es que... Termina la faena... Yoy... Aburcándome... Y yo no me lo esperaba... Yo... Me esperaba a puño... Y de repente... Ay... Bueno... Silencio... Si... Yo también... Ay... Dios santo... Doctor... Eh... My water... Tu water... Toma tu water... A ver... A ver... Pero sin empujar... Tampoco... Bueno... Si te bajas... Si te bajas de spirit... Yo mejor me alejo un poco... Ay... My water... Que usted mira señor... Perdón... Me ha mirado mal... Aquí tienes 50... Si necesitas más... Estás a tiempo... No... No... Creo que me sirve... De verdad... No estoy tan sediente... Y los vacas tampoco... ¡Hala! Tengo 50 más... Y... Y he tenido que tirar... Porque no me cae bien en el bolsillo... ¡Hasta luego! Tengo... Ok... Ok... Bueno... Quería comprobar una cosa... Y es... Si podía llevar varias... Cantimploras... No puedo llevar varias... Cantimploras... Voy a guardar... Cantimploras... Voy a guardar... Cantimplora... Voy a guardar... Cantimplora... El... Un... Ok... 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 Que menino sea... ¡Jajaja! C Nueve! ¡Yup! 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 ¿Has cazado donde te llevo? Si, haber cazado por un caballo Para que sea mi hombre Ah, vale, si, cierto, vale Eh... Habes pestañado, ¿no? Si Espero que no me diga nada por el arma Le he pulido y le he puesto una funda ahí a la culacha A ver Suerte en ese aspecto Si Ok No 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 ¡Gracias! Joder, sube el caballo. Era la izquierda. La izquierda, sí. La cosa de que tú vayas con un arco yo con un rifle es que yo de la que puedo disparar, pero tú no. Pues ya. Pues ya. Por eso estoy ahorrando para un fusil. Si le podré poner algún vidrio o algo. De acuerdo. Si quieres puedo ir yo al de la derecha, que es el que más cerca está. Vale. Yo al que está a su izquierda. Vale. Se supone que era el mío. Y por eso aquí no hay fusil. Me ha asustado. Te lo juro. Estaba tan concentrado. Que me ha asustado con el sonido de la flecha, tío. A ver. Al que le he lanzado la flecha yo, tiene que estar resangrándose en tu abrir. Yo le he pegado, pero no le he dado en un órgano fuerte, creo. Le he dado más por el narco. Yo le habré dado en el pulmón. Más o menos por... Mi caballo está muy lejos. Me ha pasado ya por el macho. Tengo que escuchar. Puta el caballo. Vale. Fue porque me ha pasado. Descente ahora wave... Al final, pues, eh... Esto es más paciencia contra cosas. Sí. No se esperan, ya. Por cierto, esto que tenemos enfrente es donde vive Wolver. ¿El rancho este? Ajá Entiendo Yo voy a tener problemas con el lesionado Serif Yo teniendo como amistades a dos agentes de la ley voy a tener menos problemas Si, lo sigo Pero es que ya el Waker el primer día me dijo que que asaltaba tumbas Ya, ya, si no fue muy listo Entonces, claro No sé Tanto que se me tiraron una buena aquí abajo Si iban corriendo ¿No te iba a decir bien? No sé ¿Sobre caballos en este sitio? Si, es que el rancho es esto, no hay caballos Enfrente también son caballos ¿A la izquierda? ¿Es una piedra? ¿O qué coño es? No, no, o sea Lo que tenemos enfrente En plan, a la izquierda de los caballos Digo ¿Ves? Y por eso los prismáticos si ven bastante De hecho Me van a comprar unos Te rentan Y sinceramente lo de naturalista está bien porque te quedas de lejos mirándoles y los observas como hacen y ya está Lo malo que tiene es que para poder apuntar para tener el 100% de una de una por ejemplo de de los ciervos tienes que observar a más de 20 Bueno, me habré cargado como hacían con lo cual Ahora, ¿sabes lo que? Estoy a un paso de ir a por el barmint y... cazar patos No me extraña, la verdad Porque ¡Mira cuántos hay! Pues sí, no... Solo hay patos Es increíble, tío Vamos a por el barmint Es increíble Ojo derecho ¡Oh! Literalmente solo uno Recuerda que tienes de repetición te tienes que acercar un poco más A la derecha hay un barrero también A la derecha hay un barrero también en el árbol ese... muerto Me quedo con el... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Más Un barrero Sí, sí Sí, sí 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 Sí, sí Sí, sí 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 un arma de repetición no es un fusil 50 metros calcula 50 metros cuatro metros no es tanto cada paso tuyo es un metro vale esto es un metro exacto mal pues para que te hagas la idea estaba más o menos a la distancia de mi caballo vale vamos a contar los pasos que hay desde aquí 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 7 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 y 50 y hay unos serpientes bien enfrente a partir de aquí cada 10 metros perdiendo velocidad la bala y contra más velocidad pierde gracias escúchame que si es que se te está subiendo ya lo de la gente de la ley si no sé el siguiente es empujón y tiró y tiró en el tobillo así de colegas en serio yo he escuchado una casca bien bien así ¡Gracias! La he visto, está ahí enfrente Bueno, ¿vamos a por el Balmin y cazar más patos? Yo creo que tengo el Balmin en mi caballo Ah, pues venga Ven al mío y te acerco Si, si, si Vale, eh, tu caballo Mira, un mini caballo No es un mini Un mini Vale, estamos cerca de este árbol cuando Tu caballo te decidió No seguirte ¿Veo? Si ¿Es ese blanco a la derecha? Eh, quiere venir hijoputa No puedes soplar más de tu cara También te voy a decir ¿Ya no eres mi caballo? ¿Ahora es libre independiente? ¿También se llama espíritu esta hora o qué? Si, no sé Pues tenés que ir a la derecha Pues tenés que ir a la derecha Pues no puedo, se ha quedado tonto el caballo Bueno, vamos para el establo Bueno, y vamos a volver de todo modo, ¿no? Si Pues esta es la LEMAT Para que no es de serie, es la LEMAT Que por lo que he controlado Tiene como un Modo De escopeta, ¿no? O sea, es un revolver y escopeta al mismo tiempo Si, solo que no sé exactamente como funciona el tema de escopeta Tengo que mirar en mi bolsa de municiones variadas a ver si encuentra o que concuerde, ¿vale? Pues... a ver... Dejo por aquí Yo voy al... al banco que es donde dejo siempre las cosas Vale Venga Chao No me deja dar el caballo No me deja dar el caballo ¡Gracias! Gracias. ¿El Bar Muita Dich cuál era? ¿El Winchester, no? El Winchester del 86. No, es broma, del 93. El 86 es otro. ¿Hay algo que tú no tengas en...? No. Ah, ok. Las armas únicas de series como tal y pues las que he utilizado en series. Y porque no saben muy bien si te van a dejar, ¿no? Sí, no sé qué. Entonces, te voy a ir al banco a poner unas estas de balas, a poner un paquete de balas. Ah, venga. Sí, yo guardé casi todos menos dos. Pues venga, vamos. Es que he intentado buscar en varias bolsas para ver el tema del modo escopeta, ese raro que tiene el este, pero no he encontrado nada ahí, pues. Entonces, en cuanto encuentre a este hombre, al Tommy, le tengo que decir de pillar balas variadas también. ¿Cuándo tendrás tu...? Cuidado. ¿Cuándo tendrás tu...? Todo lo que me has hablado antes. ¿El qué? La armería. ¿Cuándo? Sí, más o menos... Pues intentaré para este fin de semana. Vale, pues entonces meter. Intentaré. Si no, pues cuando pueda. Sí, a ver si tampoco tiene mucho drama. Yo lo decía por esperarme o... ¿Sabes? Porque con lo que me diste esto... Aguanto... bastante. Hombre, pues te va a chingar la verdad. Te miraré. depending projected el día O pensé que tienes en cuenta. Tens el poco del día a la hora. ¿ Two gustos del día al día? Un poco del día...